¿Qué es el conocimiento adquirido? La experiencia, la imaginación y hasta el sueño que en la noche me confunde. Poseo las emociones, pero como las emociones me poseen a mí en este macabro baile que es la vida. Poseo lo heredado y lo adquirido socialmente, los dones que me son ofrecidos y todo lo nuevo que se genera en mí. Poseo la fuerza para la defensa de la razón que me arrebatan cuando me la arrebatan sin explicación, como también poseo la destreza para trepar el muro y calibrar la altura desde la posición más privilegiada, la de la objetividad. Y por no querer poseerlo me abrigo en un cuerpo que me sujeta y me empuja hacia adelante cada vez que la frustración, la rabia y la desesperación corren hacia mí en persecución rutinaria, queriendo desmontar mis principios y hacer tambalear a mis metas. Porque también poseo la paciencia de esperar y esperar y esperar, sentada frente a la mañana en el quicio de la puerta. Tanto y tantas cosas poseo que en ocasiones me siento extremadamente feliz y sonrío ante la luz que me acuna inocente. Luego miro hacia el mundo y la barbarie que lo engulle me ciega y embudece me exilia al estado de lo primitivo, a la caverna del olvido, carente de justicia y ratiocinio. Allí, donde la bestia dibuja sobre la pared a otras bestias, inventa el fuego aleatoriamente, mata por supervivencia y abandona a sus muertos a la intemperie para que el sol y los cuervos los despedacen. Y es que parece que centímetro a centímetro se está abriendo la compuerta al principio del todo o está permitido. Y por ella huyen en desfile masivo las soberanas facultades que redistribuyen el poder entre un mínimo sector de predilectos que no nos representan porque no nos reconocen. Cómo justifican las consecuencias demuestra claramente cómo han querido entender las acciones. Cómo se acogen a la ley y a los códigos que prevalecen obsoletos demuestra claramente que la involución está a un paso de estallarles en la cara. Hasta entonces, miro de nuevo hacia el mundo. Rebusco insistentemente entre todo lo que poseo y roja de rabia. Me comen los nervios al pensar que señalar al culpable siempre será nuestro derecho. Pero mirad a quien hemos concedido el deber de castigarle. Gracias. Gracias. Gracias.